Hoy en Remedios y Caseros te vamos a enseñar un truco para disimular las canas. ¡Sí, sí! Ya te digo, vamos a utilizar henna para el cabello. Así que no te marches porque te vamos a enseñar un truquito. Yo disimulo mis canas utilizando henna. Un tratamiento natural para disimular las canas. Tintes caseros y naturales. Hola, hola. Muy buenas a todos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de Remedios. Y caseros. Hoy te voy a explicar cómo disimular las canas con henna. Así es, y cómo dar color a tu pelo de una forma natural. Y para ello necesitaremos muy pocos ingredientes, pero el principal será la henna. ¿Es que no sabes qué es la henna? ¿No? Pues mira, ahora mismo te lo explico. La henna es el extracto de una planta que tiene propiedades para teñir el pelo de diferentes colores. Este tinte natural dura de 1 a 3 meses y entre sus propiedades más destacadas está la de aportar a tu pelo brillo e hidratación. ¿Qué? ¿Te interesa? ¿Sí? Pues venga que te sigo explicando. Así que si lo que quieres es ceñir tu cabello, es posible hacerlo sin dañarlo y de una forma natural. Mira, si quieres nutrir tu cabello y recomponer tus cabellos dañados y además cambiar tu imagen sin tener que recurrir a productos químicos, la henna puede ser una buena solución. ¿Quieres saber cómo se utiliza? ¿Sí? Pues mira, préstame un poco de atención. Mira, lo primero que tienes que hacer es elegir el color de la henna que más te guste, para así de esta manera teñir tus cabellos de ese mismo color. Mira, existen varios colores de henna y estos tintes naturales los puedes encontrar en herbolarios y en tiendas especializadas. Pero también te puedo explicar que la henna ayuda a restaurar las puntas abiertas, a reducir la gaspa, pero es que también previene la caída del cabello y a su vez acelera el crecimiento dándole más brillo y vitalidad al pelo. Por otro lado, si lo que quieres es reparar tu cabello, pero no darle color, te informo y te hago saber que también existe polvo de henna natural con un tono neutro. O puedes utilizar la pasta de henna para aclararte el cabello únicamente, pero sin dejarlo actuar tiempo sobre tu cabello. Mira, no sé si lo sabes, pero las mujeres orientales confiaban en la henna para teñir de rojo brillante no solo sus cabellos, sino que también sus uñas y su piel. Y es que hoy en día es muy fácil conseguir el polvo de henna, en tiendas de estética y herboristerías, como ya te he explicado. Y mira, este tinte se prepara mezclando dos tazas de henna en polvo con una taza de agua caliente. A continuación, deberás de dejar reposar durante al menos una hora, para luego calentar al baño María. Lo dejas que repose una hora más y ya lo tendrás listo para aplicar. Y mira, puedes aplicártelo por todo el cabello y cubrir la cabeza con un papel de aluminio y una toalla. Después de una o dos horas de exposición, ya puedes lavarte el cabello con agua y jabón para retirar la pasta. Ahora te voy a enseñar una receta de henna con zumo de limón. Así es. Y es que también existe esta receta. Y los ingredientes son 3 cucharadas de polvo de henna y 1 cucharada de zumo de limón. Mezcla ambos ingredientes logrando una pasta consistente. Luego deberás de aplicarte esta pasta y cubrirte el cabello o bien con un gorro o una bolsa de plástico. Deberás de dejártelo aplicado en el cabello al menos 3 horas y luego simplemente enjuágatelo. Y tienes que tener en cuenta que la henna deja el pelo con un cierto tono rojizo si se repite el proceso varias veces. Bueno, ahora ya sabes qué es la henna y cómo debes de aplicártela. Y recuerda que este tratamiento te ayudará a restaurar las puntas abiertas, a reducir la caspa, también previene la caída del cabello y a su vez acelera el crecimiento dándole más brillo y vitalidad al pelo. ¿Qué? ¿Te animas a probar este tinte natural y estas recetas a base de henna? ¿Sí? Pues mira, si lo haces y te decides, te animo a que vuelvas al canal y nos cuentes si te ha gustado el tinte y además si has logrado disimular las canas. Bueno, bueno, si te ha gustado todo lo que te he explicado, me encantaría que lo contases y nos recomendases a todas aquellas personas que conozcas. Que existe un canal que se llama Remedios y Caseros. ¿Qué? ¿Lo harás? Espero que sí, ya que confío en ti. Muchas gracias, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Claro, si tú quieres. ¡Chao! ¡Chao!